Hola, en este vídeo vamos a ver cómo actualizamos o instalamos la aplicación Zoom a través de la cual vamos a participar en las reuniones online del retiro. Para ello, si ya tenemos instalado Zoom con usuario en nuestro portátil, deberemos iniciar la sesión con nuestro usuario y nuestra contraseña, ingresamos en Zoom y en la parte superior derecha tenemos aquí la imagen de nuestro usuario, clicamos y vamos a comprobar actualizaciones. En este caso tengo actualizada la última versión, si hubiera alguna actualización disponible, nos lo pondría y la pondríamos a actualizar. Por otro lado, para quien no tenga instalado la aplicación Zoom en el portátil, en el ordenador, deberemos ir al buscador, en internet, ponemos zoom.us, entramos en Zoom y en la pestaña de aquí arriba superior que pone recursos, le damos a descargar el cliente de Zoom. Aquí nos sale la opción del botón azul descargar, la última versión, clicaríamos y nos la descargaría. Seguiríamos los pasos para instalarla y ya tendríamos instalada la última versión de Zoom para poder utilizarla en el retiro. ¡Gracias!